MÚSICA MÚSICA Emprendiendo vuelos hacia los más grandes retos Que le prepara el destino Video, filmaciones vagabundo El Conquistador La Cámara Oficial de los Grandes Eventos Y Filmaciones Númada Presenta Un Jaripeo 100% de mi tierra Un Jaripeo 100% de mi tierra Con mucho orgullo La Mujer que tanto quiero Y a donde vayas Siempre va en mi corazón Soy guerrerense y lo digo con orgullo Y Chalpas, laguas Si ven mi corazón A mis paisanos que andan en el otro lado Con toda el alma les dedico mi canción Entre sus pueblos la quincinco es muy hermoso Es lindo, tlapas, acatipa y soy atlá Tototepec también, tlacotla y salasalas Sin olvidarme de mi gran guamustisla Soy guerrerense y lo digo con orgullo Y Chalpas, laguas, vive en mi corazón A mis paisanos que andan en el otro lado Con toda el alma les dedico mi canción A mis paisanos que andan en el otro lado